En esta presentación, discutiremos los principios subyacentes de una auditoría, incluido el propósito y la promesa de una auditoría, las responsabilidades del auditor, el desempeño de la auditoría y la presentación de informes, comenzaremos con el propósito y la promesa de una auditoría. El propósito de una auditoría es proporcionar a los usuarios de los estados financieros una opinión del auditor sobre si los estados financieros se presentan de manera justa en todos los aspectos significativos, de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Como recordaremos, es una orden para dar nuestra opinión sobre la imparcialidad de los estados financieros que se reportan de acuerdo con algún tipo de marco. Y la opinión de los auditores aumenta el grado de confianza que los usuarios potenciales pueden depositar en los estados financieros. Y eso, por supuesto, significa que si tenemos la intención de invertir en, digamos, una empresa, o hacer negocios con una empresa, dar un préstamo a la empresa. Es más probable que lo hagamos si tenemos un auditor independiente que ha firmado y ha dicho que sí, que estas cosas de las que depende de estos estados financieros son correctas o materialmente correctas, de acuerdo con la auditoría que hemos proporcionado, y por lo tanto puede confiar en ellas. Y, por lo tanto, será más probable que tenga transacciones comerciales. Una auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas se lleva a cabo con la promesa de que la gerencia y, en su caso, los responsables de la gobernanza tienen responsabilidad. Por lo tanto, esta será la responsabilidad de la dirección para la preparación y presentación justa de los estados financieros de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Así que recuerde, es responsabilidad de la gerencia decir, oye, yo afirmo que este es el caso, es responsabilidad de los auditores tener una opinión sobre si eso es cierto o no. Esto incluye el diseño, la implementación, la implementación y el mantenimiento del control interno, relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de incorrección material, ya sea debido a fraude o error. Así que tenga en cuenta que eso significa que tenemos que tener el control interno establecido porque si estamos hablando de este tipo de grandes empresas, la gerencia también está a cargo de establecer esos controles internos porque sin ellos. No podríamos auditar, ni siquiera hacer o armar los estados financieros de acuerdo con el marco apropiado dentro del cual deben elaborarse para proporcionar al auditor toda la información, como registros, documentación, etc., y otros materiales que sean relevantes para la preparación y presentación justa de los estados financieros. Cualquier información adicional que el auditor pueda solicitar a la administración y, en su caso, a los responsables del gobierno corporativo y el acceso irrestricto a aquellos dentro de la entidad de los que el auditor determine que es necesario obtener evidencia de auditoría. Así que, en esencia, estamos diciendo que la gerencia es responsable de permitir que el auditor acceda a los recursos para llevar a cabo la auditoría. Si nos dirigimos a la responsabilidad del auditor, los auditores son responsables de tener la competencia y las capacidades adecuadas para realizar la auditoría cumpliendo con los requisitos éticos pertinentes y manteniendo el escepticismo profesional y ejerciendo un juicio profesional a lo largo de la planificación y el rendimiento de la auditoría. Luego tenemos la realización de la auditoría. Para expresar una opinión, el auditor opera con una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, ya sea debido a fraude o error, para obtener una seguridad razonable, que es un nivel de seguridad alto pero no absoluto, el auditor. Así que ten en cuenta que tenemos una seguridad razonable, no una seguridad absoluta. Siempre va a ser una pregunta de prueba que va a surgir cada vez que veas que hay absolutos en una pregunta de prueba que probablemente no va a ser una respuesta correcta. Planes de trabajo y supervisa adecuadamente cualquier asistencia determina la determina y aplica los niveles de materialidad apropiados, o niveles, a lo largo de la auditoría. Hablaremos más sobre la aplicación de niveles de tipo de materialidad a medida que avanzamos en el proceso, identifica y evalúa los riesgos de incorrección material, ya sea debido a fraude o error, basado en una comprensión de la entidad y su entorno, incluidos los controles internos de la entidad, obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada sobre si existen incorrecciones materiales. A través del diseño e implementación de responsabilidades adecuadas a los riesgos evaluados. El auditor no puede obtener una seguridad absoluta de que los estados financieros están libres de incorrección material debido a las limitaciones inherentes que surgen de la naturaleza de la información financiera, la naturaleza de los procedimientos de auditoría y la necesidad de que la auditoría se lleve a cabo dentro de un periodo de tiempo razonable, y de manera que se logre un equilibrio entre los beneficios y los costos. Y luego tenemos los informes basados en una evaluación de la evidencia de auditoría obtenida que el auditor expresa en forma de informe escrito y opinión de acuerdo con el archivo de auditores indios o estados que no se puede expresar una opinión. Así que ese va a ser obviamente el informe. En esencia, el informe emitirá el dictamen, tanto si ese dictamen es limpio, como si se trata de un tipo de dictamen cualificado o de otro tipo. El dictamen indica si los estados financieros se presentan de manera imparcial en todos los aspectos significativos de acuerdo con el marco de información financiera aplicable, que es, por supuesto, nuestro objetivo desde el principio.